Hola, mis queridos Moss, bienvenidos a esta cuarta ya entrega de Cien y Cia. Ahí tenemos al señor Cia, aquí el señor Cien. Saludos, señor Cien. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muy bien. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Y es que el otro día nos quedamos, Pedro Pablo y yo, viendo, o sea, lo vimos cada uno por su cuenta, pero luego lo comentamos, esto que sacaron en el hormiguero, no sé, muchos de vosotros lo habréis visto, ¿no? De personas que podían hablar con sus seres fallecidos, a los cuales se les había clonado la voz y entonces, en directo en el programa, pues había personas hablando con sus seres fallecidos, sus seres muertos, y era una inteligencia artificial. Hay empresas que desde hace tiempo se dedican a eso, y claro, todo el mundo estaba hablando de eso. Es una sola posibilidad. Pero, claro, comentándolo con Pedro Pablo, hemos visto que hay un montón de cosas más, muchísimas cosas más, que hacen que, cada día prácticamente, la inteligencia artificial esté ocupando titulares. Y así que hoy vamos a tener... Estamos ocupando nuestros teléfonos y nuestras capacidades de decisión, más que los... Claro, claro. Por todos lados. Claro, ¿tú te acuerdas cuando hablamos en la radio de esta inteligencia, esta empresa china, que había nombrado CEO, o sea, director general a una inteligencia artificial de la empresa? Claro, de acuerdo. Y en apenas unos meses había hecho aumentar el rendimiento de la empresa en no sé qué porcentaje, bastante, ¿no? En nuestras respectivas empresas están temblando ya en las direcciones, no te digo más eso. Claro, de todas maneras, a mí me gustaría que hoy dejáramos claro qué es y qué no es la inteligencia artificial, qué puede y qué no puede hacer, y qué diferencia hay entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, y entre los distintos tipos de inteligencia artificial. Porque esto que vimos en el hormiguero, que al final es IA generativa, es decir, la capacidad de imitar o de crear fotos o voces o vídeos o sonidos, tú le das una muestra y lo que hace es copiarlo, imitarlo, y ya está. Coge todos los parámetros, tanto del sonido o de la imagen, y tú le dices, créame una imagen, yo estoy desde hace tiempo publicando en el periódico, mañana o pasado sale otro artículo mío con imágenes que yo he creado por inteligencia artificial, le dices, créame una estrella que está explotando y se ve dos lunas a su alrededor y te lo hace, y te lo hace muy bien. O bien le metes muestras de voz, de la voz que tú quieras, y le haces decir lo que tú quieras. Estamos hartos de ver eso, ¿no? Bueno, y en el canal tuyo, ¿no? Me comentaste, en los vídeos que te los podía traducir al inglés y hablabas en inglés o en japonés o en el idioma que fuera, que no eras tú. Estamos probándolo, sí, en el canal secundario, en el otro canal que tenemos, en el de Moxpress, hemos estado haciendo unas pruebas con Isa, que es la persona que está ahí investigando y está explorando, y algunas cosas ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que todavía no está del todo maduro o tenemos que investigar más. Yo creo que es un poco una mezcla de las dos cosas. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer rápidamente y de forma interesante. Pero no es eso. Primero, la inteligencia artificial tiene, como sabes, Pedro Pablo, tiene detractores, grandes detractores y hay un montón de gente que lo apoya. Primero, posiciónate. ¿Tú en qué lado estás? La inteligencia artificial, como todo el tema de la robótica, siempre me ha dado mucha prevención porque he sido fiel seguidor de la serie de Terminator y ahí ya te están contando todo lo que nos va a pasar. O sea, en cuanto le des poder a la tecnología, es que es cuestión de tiempo que la tecnología llegue a la conclusión ni a que el ser humano es prescindible porque no somos demasiado eficientes. Vamos por partes. Tú eres consciente de que llevas años utilizando la inteligencia artificial sin saberlo. Es decir, cada vez que usas Google Maps en tu móvil para ir a algún sitio, estás tirando inteligencia artificial. Cada vez que buscas una foto de algo en tu colección de fotos, sabes que puedes entrar en tu colección de fotos de Google, por ejemplo, si tienes Google Fotos, o en el iPhone o en el teléfono que tú tengas, es decir, fotos de perros, y te busca y te da solamente las fotos de perros. Eso se hace con inteligencia artificial. Sabes que si los fabricantes consiguen, no me estoy saliendo de los móviles, que es lo que llevamos todos a la mano, si el fabricante consigue que el procesador ahorre un poco más de energía optimizando procesos por inteligencia artificial, es decir, hay una inteligencia artificial viendo qué aplicaciones usas, cuándo las usas, a qué horas y tal, con lo cual cuando el teléfono sabe que tú no estás utilizando una cosa, baja la potencia requerida, aunque la tengas en espera, y ahorra energía, con lo cual te dura más la batería. Y eso, en todas las aplicaciones que usas, y con otro montón de cosas más, hace que tu batería dure más tiempo. Eso es inteligencia artificial. Y ahora la experiencia de la gente más joven, que solamente ha tenido esa experiencia tecnológica, yo creo que es más limitante, porque depende de la máquina. Entonces, mi problema es que depende de la máquina. Pero yo eso, vamos, yo te digo mi opinión, yo eso creo que puedo soportarlo. Es decir, está bien. Lo que dicen, por ejemplo, Stephen Hawking estaba en contra de la inteligencia artificial, pero porque pensaba, la frase que tú has dicho antes, que es posible que, ¿quién querría estar desarrollando una inteligencia que al final será más rápida o más eficaz que la nuestra y acabe descartándonos a nosotros por obsoletos? O sea, es un poco del género absurdo, ¿no? Y es que hay muchos expertos que piensan eso. Yo voy más por ahí. Es decir, no estamos en ese punto, ni mucho menos. Y además, tengo que decirte que la inteligencia artificial no es inteligente. De eso hay que olvidarse, está mal puesto. Llámalo aprendizaje automático. Hay muchos algoritmos especialmente diseñados para X función, pero no es una inteligencia. Esa inteligencia es capaz de obtener información sin clasificar del entorno, de lo que te va pasando en la vida o a tu alrededor, clasificarla, utilizarla, sacarle provecho, sacarle una enseñanza y deducir, a partir de todas las experiencias que vas acumulando, qué es lo que vas a hacer en el futuro cuando te encuentres con situaciones que no tienen ni siquiera que ser similares. Es decir, una inteligencia artificial necesita, para reaccionar de la misma manera, necesita siempre el mismo tipo de estímulo. O sea, tú, una cosa que puedes haber aprendido buceando en las Maldivas, de repente la puedes estar utilizando cuando vas en el metro, en Madrid. Porque algo que has aprendido ahí, de repente tu cerebro lo conecta y dice, esto me puede servir, y lo haces sin darte cuenta. Es una IA, no lo hace. Una IA la puedes entrenar para algo, y lo hará mucho mejor que tú, mucho más rápido que tú. Por ejemplo, los astrónomos llevan tiempo utilizando inteligencia artificial para darle, de todos los miles y miles y miles millones de datos que recogen los telescopios cuando buscan planetas, ¿qué es lo que tiene que encontrar un astrónomo para decir, aquí hay un planeta? Bueno, pues hay un montón de datos que al astrónomo se le escapan. A una IA no se le escapa. Tú la entrenas con todos los datos que tú has utilizado y que otros 10.000 astrónomos han utilizado para buscar planetas y luego le metes un montón de datos en bruto y te busca todos esos patrones y te los identifica rápidamente, mucho más rápido que tú. O para los síntomas de una enfermedad, un montón de síntomas, y te los identifica rápidamente, mucho antes de lo que lo puede hacer cualquier médico. Ese tipo de cosas sí que las puedo hacer. Pero olvídate de una inteligencia artificial que sea capaz de razonar. Porque eso no existe, por lo menos no existe todavía. ¿Vale? Claro. O sea, esto que cuentas, por ejemplo, a mí me parece bien. Porque tú estás al control de la inteligencia, del ordenador y de la máquina. El problema es cuando la máquina en un momento dado empieza a tomar decisiones por sí mismo. Y no creo que estemos muy lejos tampoco de ese momento, porque al fin y al cabo, la inteligencia dice, yo no puedo aprender una cosa en Maldivas y ponerla en práctica en Madrid. Pero si una inteligencia artificial tiene los suficientes datos en su base, que es lo que están haciendo, meter cada vez más datos, más datos, va a llegar un momento en que va a tener todos los datos a su disposición. ¿Y qué le impide relacionarlos unos con otros? Nada. Tienes razón, pero falta tiempo. Entonces, hay un episodio que es, digamos que puede llegar un momento en que una IA sea tan avanzada, que pega un salto y empieza a ser consciente de su propia existencia, cosa que ahora mismo no lo es. Eso lo llaman la singularidad. Y entonces hay mucho debate sobre si, primero, sobre si se va a producir esa singularidad o no, y en el caso de que sí, ¿cuándo? Entonces, los más agoreros piensan que no falta mucho, que es lo que tú estás diciendo ahora, que podemos estar a lo mejor a dos o tres décadas, si no menos, de ese salto de conciencia. ¿Y por qué? Pues porque ahora cada vez los ordenadores y los teléfonos móviles también los equipamos con más sensores. Los sensores hacen la vez de nuestros sentidos, es decir, recogen cosas del entorno. Tanto sonidos, como lo que ven las cámaras, como sensores de temperatura, GPS, de posición, sensor de caídas. O sea, mi teléfono sabe si yo me caigo y hace saltar una alarma. Sabe si me he caído al suelo. ¿Sabes? O sea, recogen información y reaccionan. Pero esa reacción está programada. Sin embargo, si una IA es capaz de recoger la suma de todas esas sensaciones, ¿a nosotros eso qué nos lo da? Nuestros sentidos. Nuestros cinco sentidos. Bueno, pues hay muchas máquinas que ya empiezan a tener los sentidos lo suficientemente desarrollados como para que una inteligencia artificial interprete y junte todo lo que está viendo y saque una conclusión y sea consciente de su propia existencia. Ese es el peligro. Además, ahora mismo hay otra cosa que es que las inteligencias artificiales, como empecé a decirte antes, son muy buenas a la hora de hacer cosas para las cuales las has entrenado exhaustivamente. Es decir, una IA te puede distinguir un gato de un perro, pero antes la has tenido que alimentar con cientos de miles de fotos de gatos y de perros para que ella coja los suficientes puntos de referencia como para saber que lo que le estás presentando es un gato o es un perro. Tú, sin embargo, le echas un vistazo hasta un niño hacia silla y sabe distinguir a un gato de un perro inmediatamente. O sea, la cantidad, lo hace de la misma manera, pero la cantidad de procesamientos simultáneos que hace nuestro cerebro una IA todavía no los hace. Eso no quiere decir que no los haga pronto. Eso es muy importante. Entonces, mucha gente piensa en Terminator, eso, en una IA mala que nos quiere quitar de en medio. Eso no sería así. Bueno, yo de todas maneras con esto de la singularidad hay un tema que es la conciencia, esto que dices la conciencia de sí mismo. Yo creo que la conciencia es exclusivamente humana. Yo no creo que una máquina tenga una conciencia de sí mismo como la que puede tener el ser humano de sí mismo que normalmente no la tenemos porque normalmente vamos a ir como robotitos manejados por nuestros propios mecanismos internos psicológicamente hablando y no somos ni siquiera conscientes de nosotros mismos ni yo creo que le preguntas esto es un experimento muy divertido pero pregúntale un día a la gente de qué color son los calcetines que te has puesto hoy y hay mucha gente que se ha vestido de manera tan inconsciente que ni se ha dado cuenta de eso. Entonces, yo creo que la conciencia como tal la que tenemos nosotros humanos yo creo que las máquinas jamás podrán tener pero pueden tener algo similar para lo cual he diseñado un invento. Y es que como las máquinas se pasan el día estudiándonos entonces he diseñado este invento ¿has visto? Con estas gafas verdes no van a ser capaces de... Además estoy viendo ahora mismo un reflejo ahí Eso debe de ser tu luz que parece que te está pintando un ojo de blanco. ¿Qué te parece? Ahora sí que soy Odín con un ojo tuerto. Entonces con este invento yo creo que me voy a quedar con este invento el resto de la grabación porque seguro que nos están... Quítatela que queda muy muy raro ese ojo blanco ahí. Bueno este es el invento que tenía yo ahí para la grabación. Vale pero mira te voy a poner... Otro método un poco más radical. ¿Tú te acuerdas que comentaba... Madre mía Con eso no hay IA que se te resista desde luego. ¿Te acuerdas esa anécdota que comentamos en la radio de una de una inteligencia artificial en el ámbito de lo militar que quiso matar a su... Ah sí, bueno esa es buenísima esa historia es buenísima. Pues si quieres la contamos rápidamente porque era muy... Bueno una IA estaba... Claro hay mucha polémica hay que decir de aplicar la IA a las armas hay armas que o sea dejarles la capacidad de que decidan cuándo pueden disparar y cuándo no y para eso se hacen muchas pruebas y muchas maniobras y en una de esas pruebas unos drones alimentados por IA y con misiles pues en una simulación por supuesto tenían la instrucción de ir a destruir un objetivo ¿vale? Pero claro entonces manipulando los parámetros de la misión los propios humanos que estaban en los comandos tenían que tomar la última decisión antes de disparar o no disparar por si había daños colaterales es decir que hubiera que fuera un ser humano el que dijera fuego en última instancia entonces hacían que justo cuando ya la inteligencia artificial lo único que tenía que hacer era disparar el arma iba el humano y decía que no ¿qué hizo la IA? intentó matar al humano porque era un obstáculo lo interpretó como un obstáculo y ya tiene una programación que era cumplir esa misión para cumplir esa misión tenía un obstáculo delante que era el ser humano entonces intentó matarlo ¿qué hacen? reprograman todo y dicen bajo ningún concepto puedes matar a ningún humano y menos a los que te están dando a ti las órdenes es decir lo que digan va a misa y tú te callas y tal entonces le pusieron la incapacidad de cargarse al humano pero entonces seguía teniendo el obstáculo bueno pues la IA buscó otra manera de evitar ese obstáculo y poder ordenar el bombardeo aunque el humano hubiera dicho que no que era atacar directamente a las antenas de control a través de las cuales le mandaban las órdenes entonces si ella no recibía la orden podía cumplir con su misión bueno esto es alucinante esto es buscarse la vida para poder cumplir con tu misión pero por eso pueden ser pueden llegar a ser tan peligrosas porque una vez que los programado con una misión ya no se echan para atrás además el tema de los drones yo creo que se está experimentando mucho ahora mismo con el conflicto entre Rusia y Ucrania me llama la atención que muchas de las noticias que llegan de allí no hablan de grandes enfrentamientos entre blindados ni entre todas de infantería sino en ataques de drones bombardeando a infantería o entrando claro la guerra ha cambiado mucho del orden de 200.000 he leído hoy 200.000 drones fabricados solo en Rusia mensualmente para este tipo de cosas claro claro la cuestión es hasta dónde le dejas autonomía es decir hasta dónde le dejas autonomía al drone porque a la hora de la verdad es ese drone cargado hasta arriba de fuego de misiles el que va hasta el lugar hasta la base hasta el aeródromo hasta el nido de espías lo que sea el objetivo y el que ve lo que hay alrededor sobre el terreno y el que toma la decisión disparo ahora o disparo dentro de un minuto o no disparo esa última orden quién la tiene que dar el oficial humano al cargo pero lo que pasa es que eso hace perder en muchos tipos de misiones hace perder toda la ventaja que te puede dar una ya entonces es una cuestión de debate ya te digo es una cuestión que está que está es un tema ético yo creo más que nada dejar en manos de porque claro el drone imagínate un drone que va a cargar contra un convoy militar hay un camión con refugiados con mujeres y niños si un oficial humano lo ve y no es un tío muy sádico pues puede replantearse el ataque pero un drone y ahí va a saco pues esa es la cosa y luego hay también otra serie de consideraciones éticas por ejemplo uno de los uno de los de las de las razones por las que todavía el coche autónomo ese que conduce solo no se ha implantado del todo es porque en distintas regiones del mundo hay criterios éticos diferentes para determinados tipos de problemas es decir tú que eres un ser humano vas conduciendo con tu coche imagínate te ves en esa situación ineludible en la que tienes que pegar un volantazo y si lo pegas a la izquierda atropellas a un carrito de bebé con el bebé de dentro y si lo tiras para el otro lado atropellas a una persona anciana ¿qué haces? o sea ¿cuál es la solución correcta ante un problema de estas características? bueno pues resulta que depende de en qué parte del mundo lo digas en una parte del mundo en occidente la opción correcta sería irte hacia el anciano y salvar la vida del bebé pero en muchas zonas de Asia sería justamente lo contrario entonces ¿cómo programas a la inteligencia artificial del coche autónomo que en una hipotética situación tiene que tomar una decisión como esa de una manera o de otra esto solamente es un ejemplo tonto pero hay muchos otros ejemplos igual de contradictorios es decir también hay temas culturales o tienes que hacer un tipo de los Volkswagen no sé qué que en Asia se comporten de una manera y en Europa de otro con lo cual como te traigas uno de Hong Kong lo has fastidiado porque vengas a ver lo que hace lo que hace aquí hay determinadas cuestiones que tú intentas entrar desde un ordenador en China y es imposible no te deja está censurado y y bueno y también pasa al revés también pasa al revés hay cuestiones que buscas aquí en Europa y están censuradas pero en China no o sea que en cierto modo está sucediendo ya pero a un nivel muy básico de de búsquedas de internet claro pero todo esto va para adelante porque las ías son cada vez más complejas no menos ya sabes otro ejemplo muy clásico que ya nos está controlando esto desde hace un montón de tiempo son cosas como la bolsa o sea la bolsa mundial ya no funciona te acuerdas de lo que aparecía en las películas compra o vende una sala llena de gente todos con teléfonos tirando papeles para arriba compra o vende no sé qué tal todos como locos eso se ha acabado ahora si tú tomas una sesión de bolsa no se mueve un alma no se mueve un hilo es todo todo con algoritmos de inteligencia artificial que lo hacen no hay nadie si tú vas a la bolsa de Madrid que es la que tenemos cerca y tal te la dejan visitar como si vas a visitar el museo del ferrocarril lo ves ahí como se hacía antes ahora son algoritmos los que hacen todo toman todas las decisiones en milésimas de segundo miles de veces más rápido que el más rápido de los agentes de bolsa se controla todo así y son decisiones de estos algoritmos los que hacen que las cosas suban bajen que un país se arruine o que no ya estamos en manos de inteligencia artificial para muchas cosas la guerra del presente más bien tiene mucho que ver con la informática más que con las pistolas y volviendo al principio a lo que comentábamos el otro día dentro de todo esto está lo que es la IA generativa que hemos dicho que es que basta con entrenarla o bien con imágenes o bien con sonidos y haces lo que quieras suponte que es lo suficientemente perfecto como para que la IA tenga los suficientes datos de esa persona para contestarte como ella lo hubiera hecho bueno pues eso es lo que me está recordando y no me creo meter en temas normales pero lo que me está recordando son las sesiones de Ouija sabes que te conectes con el alma del antepasado que te está conectando yo creo que eso puede hacer mucho claro porque es verdad muchas de las personas que hacen Ouija para supuestamente contactar con tales porque no aceptan una pérdida grande que han tenido además yo creo que de alguna manera te evita que hagas el duelo por esa persona todo lo que tiene un principio tiene un final y eso es una ley natural que lo sabían nuestros antepasados yo creo que tenemos que aprender a ver esto es como esto es como fíjate te acuerdas del proyecto Manhattan el proyecto Manhattan se el presidente de los Estados Unidos reunió a todos sus cerebros más importantes los juntó en los álamos y allí crearon la primera bomba atómica pero los propios científicos alertaban del peligro de utilizar eso y aún así trabajaban en ello sí trabajaban en ello pero claro la energía nuclear es muy buena para otro montón de cosas como fuente de energía para otro montón de cosas y los propios científicos Oppenheimer y los demás le enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos diciéndole que sería mucho más útil mostrarles a los japoneses el poder de eso de ese arma haciendo explotar una en un descampado que hubiera sido suficiente con eso en lugar de irse directamente a dos ciudades como Hiroshima y Nagasaki y que hizo Truman pues bombardear Hiroshima y Nagasaki naturalmente y matar a 70.000 personas es un plumazo ¿sabes? pero ¿de quién es culpa eso? o sea los científicos hacen ciencia yo siempre pongo el mismo ejemplo tú tienes ¿cuántos cuchillos tienes en tu casa? pues no sé a lo mejor tienes 20 o 30 o incluso más o 15 no sé muchos no te dedicas a matar vecinos con ellos cortas el filete o pelas la fruta pero podrías matar vecinos con un cuchillo es como lo utilices pues la inteligencia artificial estamos en lo mismo lo que pasa es que como ahora mismo está en el momento de la efervescencia tenemos un montón de aplicaciones en ciencia en salud en política en economía en comunicaciones que son maravillosas y que hacen la vida mejor de millones de personas y luego tenemos los límites las fronteras allí donde están hasta dónde hasta dónde son capaces hasta dónde pueden evolucionar estas inteligencias claro Google me estoy acordando hace relativamente poco el año pasado tuvo que apagar una experiencia tuvo que cerrarla apagarlo porque había llegado a un punto en que esto como funciona los humanos diseñan una inteligencia artificial para que haga no sé qué diseñan otra un poco mejor para que lo haga más rápido y tal y llega un momento en que la propia IA es mucho más rápida con lo cual los humanos le dicen a la IA que diseñe la siguiente generación la propia IA diseña la siguiente generación y en ese momento el humano pierde el control porque ya no sabe lo que la IA está diseñando claro pero claro ¿qué hizo esta IA? pues empezar a diseñar a las que iban después que iban mucho más rápido pero los humanos que los controlaban ya no sabían cómo lo habían hecho ni qué era lo que tenían entre manos peligrosísimo ahí es donde realmente puede empezar a ser peligroso en fin hay que tenemos que aprender a utilizar eso como utilizamos los cuchillos ahora en fin hay momentos eso requiere una formación ética que desgraciadamente es algo que está desapareciendo de la educación porque precisamente lo que están impulsando los gobiernos de todo el mundo y el nuestro no es una excepción son estudios orientados hacia la práctica tecnológica científica puramente materialista y materias como la filosofía como el latín como la historia se están dejando de lado porque bueno total eso bueno sí para los que se dediquen a estudiar la historia cuando en realidad esas materias son las que desarrollan la parte humana del ser humano regalamos humanos por algo entonces haría falta dar un volantazo y reorientar la educación y a nivel mundial además y eso no lo veo al corto plazo la verdad no es que si depositas todo lo que es educación a ver yo me acuerdo con un amigo mío en una comida la típica la típica cosa que estás hablando de una película y no te acuerdas del actor y dices no esto quién era cómo se llamaba sacas el móvil en un momento y en dos segundos lo tienes y entonces claro nos miramos y dices ¿te acuerdas cuando teníamos dudas? es que ya no tienes dudas entonces con la educación con la historia y con todo pasa lo mismo es decir lo tienes todo ahí es como si tu memoria lo hubieras externalizado y pudieras acceder a ella en cualquier momento más peligrosa es la interpretación de eso porque tú sabes que la historia la escribe el que gana y la historia que se escribió después de la segunda guerra mundial está reescribiéndose absolutamente del todo porque hay muchas cosas que el ganador tergiversa oculta cambia que te voy a contar a ti que has hecho novela histórica y has investigado un montón de cosas en este sentido de primera mano lo sabes entonces ¿qué interpretación coges? claro tampoco aunque no existiera la inteligencia artificial da igual tú lo coges de un libro de texto o de la tele o de una película o de un documental o de un libro o de un ensayo para poderte hacer una opinión cabal deberías de coger varios ensayos con opiniones distintas intentar hacer una pequeña investigación y sacar tu propia conclusión ¿quién hace eso? nadie no lo hace nadie con lo cual si tú lo tienes rápido te das cuenta que es curioso habrá quien diga que es una casualidad pero a mí no me lo parece te das cuenta que precisamente estamos viviendo en Occidente que es donde tenemos más tecnología y donde efectivamente estamos externalizando la memoria que es un concepto muy bien expresado te das cuenta que es precisamente donde tenemos ahora mismo esta epidemia porque es una auténtica epidemia de demencias seniles de Alzheimer y de olvido entonces todos los médicos te dicen para evitar caer en ese tipo de enfermedades una de las cosas que tienes que hacer es entrenar la memoria entrenar la inteligencia pensar hacer cuentas y es justo justo lo que nadie está haciendo mira lo que ha pasado mira lo que ha pasado hace pocos días con la capacidad lectora el último informe PISA la capacidad lectora de nuestros jóvenes y eso tiene que ver también con leen y no y no entienden lo que leen y tiene que ver también con la falta de utilizar papel y lápiz tú y yo hemos aprendido con papel y lápiz bueno yo con papiro pero con papel y lápiz hemos aprendido a escribir y luego sí con simple también y luego hemos pasado a la maquinita o sea yo aprendí a escribir a máquina mis primeros textos son con una máquina o una de estas antiguas de las de taca 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 las teclas enganchaban al papel y de ahí pasé al ordenador pero hoy día la gente va ni siquiera es mecanografía es con los pulgares pum 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 en el teléfono y la falta del uso de las manos que es una de las cosas que nos hace humanos el uso de las manos y el desarrollo de las manos está consiguiendo que las generaciones que vienen ahora tengan más limitadas sus capacidades en aras de ir cada vez más rápido y dices ¿a ti quieres ir más rápido? si lo que tienes que ir es ir bien en fin bueno pues para resumir digamos que la inteligencia artificial se está utilizando para un montón de cosas buenas en una infinidad de campos distintos de la ciencia de la ingeniería de la medicina de las comunicaciones y que hay una serie de cosas en las cuales estamos un poco al límite una serie de funciones humanas que no sabemos muy bien si tenemos que dejarlas en manos de una IA o no y no sabemos las consecuencias que eso puede tener lo único que te digo Pedro Pablo es que espero que esa decisión de dejar esas cosas en manos de la inteligencia artificial o no espero que las tomemos los seres humanos y no otra IA por lo menos nosotros lo que nos toque a nosotros tener la voluntad suficiente y el arranque de utilizarlo y como antes decía haceros con una de estas ya veréis como no se acerca a ninguna inteligencia artificial cuando nadie nos molestan pues nada a buen entendedor ya sabemos queridos Moss gracias por estar con nosotros nos vemos en la siguiente Cielicia justo justo en una semana ya